Te invito a que conozcas nuestros ejes de campaña. Queremos mejorar el sistema de salud pública, proponiendo la creación de centros de atención primaria para que se garanticen los barrios el derecho a la salud de nuestros vecinos y vecinas. Este 12 de septiembre, acompáñanos con tu voto. Diego Lorefice Concejal, Lista de Igualdad y Participación número 12613. Más salud, más producción, más seguridad.